Hola, ¿cómo están? Soy Francisca Sadevitz, parte del equipo ultrasonido clínico de AlgoMás. Hoy día vamos a hablar de obstrucción intestinal. ¡Vamos por el vídeo! La obstrucción intestinal, vamos a partir por una pequeña introducción. Se define cómo la acumulación de material fecaloídeo proximal a un punto de transición. Aproximadamente el 80% de esto va a ser una obstrucción del intestino delgado. Y el otro 20% restante va a corresponder a obstrucciones intestinales del colon. La tomografía computada ha sido el examen de elección por muchos años, ya que permiten ver la causa de obstrucción intestinal y la severidad de esta. A ver si se compromete también ya el flujo al intestino, si hay higiene intestinal asociada, entre otros. Pero se asocia también a altos costos, a exposición, a radiación, a más tiempo en el servicio de urgencia, cuando muchas veces ni siquiera van a requerir tratamiento quirúrgico estos pacientes. Todo esto ha hecho que se hayan planteado métodos diagnósticos mucho más cinco. Uno de ellos es la radiografía de abdomen, pero esta tiene una sensibilidad bajita, entre 66 y 77%. Y hay una especificidad que es como tirar una moneda al aire, alrededor de 50-57%, incomparable con la sensibilidad y la especificidad de la tomografía computada, que son entre 92 y 93% respectivamente. Por eso, se ha planteado el uso del ultrasonido clínico al lado de la cama del paciente, como una forma de potencialmente abaratar los costos en esta patología, y así llegar a un diagnóstico quizás más temprano. Ahora, lo importante en estos casos es saber si esto nos sirve o no. Eso es lo que vamos a ver en este video. Hola, ¿cómo les va? Disculpen la interrupción, pero les tengo una noticia. Primero, gracias a todos ustedes por el apoyo todos estos años, pero con el tiempo cada vez es más difícil mantener la frecuencia y legalidad de los videos, como han podido notar. Por ese motivo, además de poder ayudarnos siendo miembros del canal, que es algo que estamos muy agradecidos, hemos creado una página de Patreon. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, ingresan a patreon.com y aquí pueden buscar nuestra página, ultrasonido clínico y algo más. Acá van a poder acceder a contenido exclusivo, como por ejemplo, resumen interactivos y posteos. En un segundo nivel van a poder ver nuestra serie de casos clínicos, donde nos juntamos cada cierto tiempo a discutir la imagen obtenida y las conductas clínicas muy en profundidad. Y, para terminar, como último nivel, sesiones grupales en vivo, donde hacemos lo mismo de estos videos, pero junto a ustedes y todo nuestro equipo, revisando distintos casos una vez al mes. Así que, si ustedes quieren ayudarnos y sacar algo de provecho de más, este es el lugar. Ya, no los molesto más y sigamos con el video. Chau, chau. Entonces, ¿qué estamos buscando cuando hacemos una ecografía en pacientes con sospecha de sufrir intestinal? Los dos hallazgos más importantes van a ser la hidratación de las intestinales. Y, generalmente, lo que se reporta en la literatura es un aumento en el diámetro del intestino delgado sobre 25 milímetros. ¿Ya? Otra cosa que se puede ver también es la alteración de la peristalsis en el intestino delgado. ¿Ya? Que está ausente, que sea direccional, o también en la literatura inglesa se llama la peristalsis to and fro, o sea, viene y va. Tiene un movimiento mínimo, también, o que esté completamente ausente. ¿Ya? Cualquiera de estos dos signos son los más reportables, que también se han anunciado en los estudios, que ven qué tan buenos son estos hallazgos de gora. ¿Ya? Otras que son más bien complementarios, que pueden estar presentes en otras patologías también, son la presencia del litio libre entre las asas intestinales, ya que acá está el clásico signo de la tanga, que se genera como una, o similar a una tanga entre las asas intestinales. Y, otra que puede ser también, o otro hallazgo también que puede ser evidenciado, es el engrosamiento de la pared del intestino. Ya que acá se habla, generalmente, de más de 3 a 4 milímetros de un grosor de la pared intestinal. Y como tercer hallazgo complementario, está la neumatosis intestinal. ¿Ya? Ahora, ¿qué tan buenos son estos hallazgos? ¿Podemos utilizarlos? ¿Podemos confirmar? Acá, este estudio, publicado en el 2020, en el American Journal of Emergency Medicine, desarrolló un homograma para predecir en pacientes con sospecha de obstrucción intestinal, si es que esto es predecir finalmente con una probabilidad pre-test a algún examen conclimatorio, como una tomografía computada, de si le iba a tener o no. Agarraron 1.125 pacientes con sospecha de obstrucción intestinal, que ellos lo definieron como pacientes con dolor abdominal, vómitos, constipación, y además una probabilidad de pre-test definida por su médico tratante distinto a cero, o sea que fuese baja, muy baja incluso, ya alta o mediana, pero nunca cero, ¿ya? Y además que se hubiese tomado una tomografía computada en abdomen o pélvica como un método diagnóstico. En simultáneo, se le pidió a un grupo de residentes y de urgencia a los OPS que realizaran una evaluación ultrasonográfica en estos pacientes sin conocer la clínica ni la probabilidad de pre-test de los que se estaban estudiando. Estos habían sido entrenados por al menos dos semanas en una zoonografía clínica en el servicio de urgencia previo a, obviamente, hacer este estudio. Se definió como hallazgo ecográfico, sugerente de obstrucción intestinal, lo mismo que habíamos hablado antes, ya, diámetro de obstrucción intestinal es mayor a 25 milímetros y una peristalsis anormal, ya que podía ser tanto ausente, como direccional, como mínima, ¿ya? Además se registró, pero no se incluyó dentro de lo que definía la obstrucción intestinal, la presencia del líquido libre intraperitoneal y, como habíamos dicho antes, el grosor de la pared, ¿ya? ¿Qué vieron? Que el 25.6% de los pacientes que incorporaron al estudio finalmente sí tenían oxigencia intestinal investigada por tomografía computada. Se incorporaron también, o dentro de estos hallazgos, cuatro de los factores más relevantes en este homograma final, ¿ya? Y estos fueron el diámetro de las asas intestinales, que tenía un OR de 1.1 por cada milímetro de aumento en este diámetro de asas intestinales, la presencia del líquido libre intraperitoneal entre las asas, que logró un OR de 8.19, y que tenga una probabilidad pre-test moderada, definida por el médico tratante, con un OR de 5.94, una probabilidad pre-test alta, con un OR de 11.26, y, finalmente, la del paciente con un OR de 1.03 por cada año de vida del paciente. Este modelo finalmente logró identificar de forma correcta a pacientes con una alta probabilidad intestinal, que lo definieron como más del 50%, de los casos con una especificidad del 91%. Ahora, su sensibilidad anonideal logró 59%, ¿ya? Pero si lo lograban, era bien específico. Ahora, vamos a ver cómo obtener las imágenes en caso de querer usar este método de diagnóstico. Vamos a ocupar el transductor curvilíneo, ya que vamos a estar evaluando estructuras profundas. Vamos a poder abarcar un área más grande por la zona que abarca el transductor curvilíneo. Y, además, por lo mismo, poder abarcar todo el abdomen de forma extensa, de una manera más rápida también. Lo importante acá, más que cómo hacerlo, es hacerlo de manera sistemática cada vez, para lograr barrer todo el abdomen cada vez que hagamos este protocolo. Cómo vamos a presionar al paciente, en deputito supino, va a estar con ambos brazos hacia los lados y, ojalá, a cero grados. Ya, para que se pueda hacer una evaluación completa, sin los dobleces del estómago al estar sentado. ¿Qué artefactos o pitfalls pueden haber a la evaluación de las asas intestinales? Uno, pueden haber engrosamientos de paredes de manera crónica, o, por ejemplo, como puede ocurrir en las itis, que van a impresionar prominentes, pero la verdad es que no están engrosadas. Eso por artefactos en relación a pasar por un líquido libre. En pacientes con enfermedad de Crohn también se puede ver esto. En pacientes con amidoidosis y enfermedad de sed. ¿Ya? Lo otro que puede ocurrir es que no apliquemos suficiente presión y, por lo tanto, no desplacemos el gas hacia los lados y esto que no nos permita visualizar bien de forma completa las asas intestinales. Lo otro que puede ocurrir es no analar estructuras en planos ortogonales. ¿Ya? Para claramente distinguir el intestino de otras estructuras quípticas, debemos siempre ver lo que estamos evaluando en dos planos. ¿Ya? Si lo vemos en uno, siempre confirmar con un plano ortogonal. Lo otro que puede ocurrir es que confundamos el colon, o intestino grueso, con el intestino delgado o al revés. Y de esta manera medir o creer que el intestino delgado o lo que estamos evaluando es intestino delgado y lo medimos y está dilatado, cuando en verdad es el colon lo que estamos evaluando que va a tener un diámetro mayor siempre en estados fisiológicos normales que el intestino delgado. Lo otro que puede ocurrir es que al medir la pared del intestino, la veamos engrosada cuando la medimos por la parte posterior o más alejada del transductor. ¿Ya? Acá se genera un refuerzo acústico por lo mismo que habíamos dicho antes, de que se ven más engrosadas en cuanto a citis. Acá hay líquidos sobre ellas o contenido intestinal sobre esa pared. Por lo tanto, se puede ver falsamente engrosada. Ahora, hablando un poco más de la evidencia de ¿deberíamos usar esto o no? En general, en la literatura se reporta que el ultrasonido clínico para el intestinal tiene sensibilidad de entre 70 a 100%. Muy variable, muy heterogénea entre estudios, con una especificidad entre 80 y 100%. ¿Ya? Sin mucha claridad tampoco en qué subgrupo de pacientes el ultrasonido clínico funciona en cuanto a ahorrar costos, ahorrar exámenes o tomografías computadas y qué operador estaría habilitado para hacerlo. La última revisión sistematical reciente que intentó responder esta pregunta ¿en quién en verdad nos sirve el ultrasonido clínico? Fue una publicada en enero de este año del 2023 en el American Journal of Emergency Medicine. Incluyó estudios solamente prospectivos, en el cual incluían pacientes adultos con sospecha occidental y todos en el servicio urgencia. La evaluación siempre en todos los estudios fue realizada por urgenciólogos y la comparación fue contra tomografía computada o con confirmación quirúrgica. Y la meta final del estudio era confirmar o sí o sí tener que todos los pacientes tuviesen una obsesión confirmada o descartada al final de la evaluación. Esto tanto en el servicio urgencia o como en la hospitalización posterior a su evaluación en el servicio urgencia. Los criterios que se usaron acá para definir obsesión intestinal fueron las mismas evaluadas en el estudio anterior. La dilatación de asa intestinal es mayor a 25 milímetros con contenido líquido proximal al intestino que estuviese normal y colapsado posterior a esta dilatación de asa. Y en segundo lugar, la peristalsis anormal ya que podía ser de nuevo ausente o disminuida o alterada de alguna forma. También se ocuparon criterios complementarios ya que de nuevo eran ambos dos que habíamos visto antes el líquido de híbrita peritoneal y el enema de pared. En total lograron incluir en esta revisión sistemática cinco estudios logrando un total de 433 pacientes con una prevalencia de obstrucción intestinal del 33%. O sea, no tan distinta al estudio que habíamos visto al inicio de este video. Los resultados que obtuvieron fue una sensibilidad total incluyendo todos los estudios y todos los pacientes de 83% y una especificidad del 93% con un LR positivo de 11.9 y un LR negativo de 0.2. O sea, bastante bueno en general sobre todo el LR positivo para confirmar. La heterogeneidad sí fue estadísticamente significativa entre todos los estudios ya que también se desfondizó por lo que habíamos hecho al principio. Varía mucho la sensibilidad reportada y por lo mismo acá se logró también una alta heterogeneidad. También hicieron un análisis por subgrupos. ¿Quién puede hacer este examen? Acá lo compararon entre residentes y ya médico urgenciólogo y se logró una o se dio una diferencia de sensibilidad de alrededor de 13 puntos aproximadamente. Una sensibilidad en los residentes de 73% versus los staffs o los ya médicos urgenciólogos se lograron una sensibilidad de 87.7%. Entre pacientes obesos y no obesos con IMC sobre 30 efectivamente se dio una ley en la sensibilidad específica pero no fue estadísticamente significativa. Al comparar estos resultados con estudios ya en la literatura realizados por radiólogos se ve una diferencia de una sensibilidad de 83% que logramos acá versus un 92% de lo reportado en la literatura y una especificidad de 93% en este estudio versus un 97% en lo reportado en la literatura. También hay estudios como este que vemos en pantalla publicados en febrero en el 2022 en el Society for Academic Emergency Medicine en el cual hicieron una simulación viendo cuánto se podría ahorrar en cuanto a tomografías computadas en cuanto a costos y en cuanto a horas cama o estadía en el servicio de urgencia. y se vio que efectivamente ahorraba bastante las tres cosas y que por lo tanto uno podría eventualmente plantear un método o un algoritmo diagnóstico en el cual pacientes que no tuviesen un examen concluyente con la ecografía fuesen a escáner o pacientes que de entrada estuviesen con una clínica severa o requieren manejo quirúrgico de entrada. Pero acá finalmente lo que hicieron fue simular cuántos pacientes no hubiesen requerido tratamiento quirúrgico y que en eso fuese una evaluación solamente por ultrasonía. Como veis que antes se disminuyó la cantidad de tomografías cuando estaba utilizada en los postos y los 10 camas. Ahora, todo esto fue una simulación obviamente nada conviviente y nada prospectivo que es lo que nos interesa en estos casos. ¿Cuáles son las limitaciones que puede tener este estudio? Igual siempre se puede perder o no realizar la visualización completa del intestino va a ser muy difícil a veces encontrar también el punto de transición y por ende difícil diferenciar también si es un hilio o una obstrucción intestinal. También por otro lado va a ser bien difícil diagnosticar o encontrar la causa de la obstrucción intestinal y muchas veces incluso con la clínica y una biografía sugerente que nos dé una probabilidad pre-test a una tomografía alta altísima igual muchos cirujanos van a solicitar de igual forma o no van a entrar al pabellón o no van a querer observar a ese paciente con un manejo médico o sin un scan. Como conclusiones entonces aún faltan estudios para poder agotar la recomendación exacta del uso de ultrasonido único en pacientes con sospecha de obstrucción intestinal a un subgrupo específico de pacientes y qué operador es el más indicado para hacerlo. Por ahora un nicho donde nos parece a nuestros lados donde pudiese ser lo suficientemente sencillo y específico es en el paciente crítico que en ese momento no se da por trasladar a tomografía computada permitiéndonos entonces orientar la sospecha diagnóstica y así el tratamiento en pie y con inicial del paciente que no podemos movilizar de nuestro rol animador por ejemplo. Entonces por ese lado nos sirve tener conocimiento de estos dos signos ecográficos principalmente que son la hidratación de asas y la alteración del peristal B. Por otro lado como idea futura sería interesante ver si existen algunos hallazgos ecográficos quizá más agotados como el grado de hidratación de asas intestinales o el hallazgo del líquido libre interperial en relación a asas intestinales dilatadas que cambien conducta en cuanto a la terapia que recibe ser paciente. Por ejemplo la necesidad de resucitación quirúrgica de esta patología ya que el porcentaje reportado tanto en estos estudios que acabamos de hablar como en la literatura son solo del 20 al 30% máximo entonces acá podría haber un nicho en el cual podríamos borrarnos altas comografías computadas. Eso sería todo de opción intestinal por hoy no olviden suscribirse al canal y apoyarnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!